Porque desde el día de ayer se ha estado inflando una tendencia con bots pagadas desde el extranjero, replicada por algunos usuarios reales, con un hashtag, tratando de favorecer a una candidatura, la de la oposición. Este es un hashtag que está aquí en este ejemplo que solo muestro para ilustrar un usuario, Max Keiser, que es una persona real y que está identificado con la derecha y retituado por Felipe Calderón. Están pretendiendo impulsar esta tendencia, está en Twitter, lo estamos señalando ahorita, hemos presentado la queja y le pedimos a la consejera Zavala, se lo reiteraré ahorita que regrese, que pueda atenderse con prontitud. Aquí está la queja que hemos presentado hace un momento.